Estamos fabricando un mueblecito para baño y el cliente quiere que vaya por dentro el rollo así que hicimos un canal de 3 milímetros de ancho, aquí hicimos esta L con este bastón la atornillamos al mueble y bueno metemos los cajones para ver si es fácil meter el rollo ahí ya tenemos los espacios para las tuberías y bueno aquí tenemos el rollo lo metemos, hacemos ahí un pequeño doblez para que salga la punta del rollo jalamos y sin problema, ahí va quedando nuestro mueblecito, ya mañana lo barnizamos en tono natural me preguntan que acabado le di a este mueble, bueno utilicé un poliuretano el UM-1030 aquí la diferencia es que el fondo lo apliqué con brocha para que quedara más cargado le di alrededor de 5 manos y iba sentando entre mano y mano así que queda más cargado a que si solamente lo aplicas con la pistola y bueno ese fue el resultado se los comparto como quedó, estas puertas también las hicimos nosotros hace tiempo y aquí está este mueblecito las medidas 1.20 de largo, 45 centímetros de fondo y 33 centímetros de alto aquí el cliente nos pidió que el rollo fuera por la parte de adentro y así quedó y abriendo los cajones están de esta manera, ahí podemos cambiar el rollo fácilmente y también tenemos el espacio para que se hagan las conexiones del agua saludazos y también tenemos el espacio para que se hagan las conexiones del agua